Fuera la pena, viva la alegría Porque esta noche ha nacido el Mesías Fuera la pena, viva la alegría Porque esta noche ha nacido el Mesías Que a Belén pastores, a Belén chiquitos Que ha nacido el rey de los angelitos Que a Belén pastores, a Belén chiquitos Que ha nacido el rey de los angelitos Viva la pena, viva la alegría Viva la Navidad Esta noche es noche buena y mañana es Navidad Saca la bota María, que me quiero emborrachar Hasta aquí hemos venido, mitanitos a montones Si quieres que te cantemos, sácate a los borbolones Ande, 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 la marimolena Ande, ande, ande que la noche buena Ande, ande, ande que la noche buena Y a Belén pastores, a Belén chiquitos Que ha nacido el rey de los angelitos Hasta aquí hemos venido, cuatrocientos en cuadrillas Si quieres que no me vaya, saca cuatrocientas sillas Hasta aquí hemos venido, cuatrocientos en cuadrillas Si quieres que no me vaya, saca cuatrocientas sillas Ya Belén pastores, ya Belén chiquitos Que ha nacido el rey de los angelitos Vámonos Ya Belén pastores, ya Belén chiquitos Que ha nacido el rey de los angelitos A mí se está lavando Con un poquito de jabón Se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Ay, pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Fuera la pena, viva la alegría Porque esta noche ha nacido el Mesías Fuera la pena, viva la alegría Porque esta noche ha nacido el Mesías Salud a ver a Dios nacer ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? Gracias.